Ella esperaba en su vitería, ver de doble manera que ella estima. Como una novia, como un pajarillo, pidiéndome, en libérame, en libérame, vamos a escribir la historia. Una perla que me cargué el cristal, y un cómico, ricollete hasta la ilumina. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de mar. Bajo la lluvia, baila con su mar, sin más presión. Como tal de igual, y yo te hablaba de vuestro futuro, de toda la incidencia y nuestro futuro. Entre cuatro paredes y uno.